Música Me cansé de andar con un viento separado Esta noche te ganeo a vida mía Y te pido por favor no me rechaces Pues me estuve preparando todo el día Me bañé y me perfumé por todas partes Tengo ganas de volver a casa el tiempo Demostrarte que aunque pasen unos años Todavía puedo hacer vibrar tu cuerpo Esta noche te ganeo a vida mía Acordemos momentos que vivimos Intentemos reanimar de nuevo el fuego Que alumbrará con pasión nuestro camino Música Me bañé y me perfumé por todas partes Tengo ganas de volver a casa el tiempo Demostrarte que aunque pasen unos años Todavía puedo hacer vibrar tu cuerpo Todavía puedo hacer vibrar tu cuerpo Que alumbrará con pasión nuestro camino Música 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 Música